A plena luz del día en las instalaciones de la Policlínica de Listezón en la Perla del Mayo, según Derecho a Vientes, un individuo despojó de su monedero a una de las trabajadoras del nosocomio. Mencionan que el hombre ingresó a la clínica y recorrió el inmueble. Al llegar a uno de los consultorios observó un bolso y extrajo un monedero. Autoridades recorrieron los alrededores y las calles de la colonia Juárez y así sorprendieron a un posible sospechoso. Ya tenemos más o menos conformada la violación, así como la vestimenta. Queremos confirmar realmente si es una de las personas que tenemos como sospechosa. Es una empleada del Listezón. El hombre fue trasladado a Seguridad Pública para realizar el cuestionamiento correspondiente, acompañado de los elementos de seguridad que llegaron al Listezón. Alejandro Romo, Meganoticias.